En los últimos días se ha informado que BTS le ha hecho honor a su título de los líderes de las redes sociales en la industria musical, pues en el reciente informe ofrecido por Billboard de su Social 50 Chart, actualizado semanalmente, el grupo de Beat Hit sigue siendo el número uno de las listas desde el día 29 de octubre del año pasado, lo informado por Billboard indica que para la semana que termina el día 1 de julio, BTS sigue siendo tendencia y el líder dentro de las redes sociales, con esta semana el grupo suma 29 semanas consecutivas de ser número uno, quitándole así el puesto a Taylor Swift, quien anteriormente era la segunda artista que más semanas se colocó en el puesto número uno, el primer lugar lo sigue ocupando el canadiense Justin Bieber, quien tiene el récord de haber sido número uno por 161 semanas consecutivas, por lo mientras sabemos que la popularidad de BTS continúa creciendo al grado de haberse convertido en el segundo artista en estar más semanas consecutivas en el número uno del Social 50 Chart, quitándole el puesto a la cantante Taylor Swift, con esto BTS también se coloca como el primer artista coreano del género K-Pop en estar en el número uno de las listas por más tiempo, otros artistas de K-Pop también figuran en este chart como Seventeen en el puesto 16, CL en el puesto 42 y Blackpink en el puesto número 50, Billboard declaró que esta lista es un ranking donde se incluyen a los artistas más activos en las redes sociales, artistas con gran influencia en los medios digitales y que constantemente son tendencias en las redes sociales más populares del mundo, sumado a esto Billboard evalúa la dinámica que los artistas tienen con sus fans, todo esto se mide mediante una fórmula que mezcla su incremento semanal de seguidores junto a las visitas a la página del artista y las reproducciones semanales de sus canciones, así que este top se trata de una lista muy elaborada y compleja que no solo mide la popularidad en redes sociales sino que también la influencia que los artistas tienen a través del internet y las reproducciones de sus temas mediante las plataformas digitales más conocidas, recordemos que gracias a esta popularidad el mes pasado BTS pudo llevarse el premio a Top Social Artists en la ceremonia de premiación de los Billboard Music Awards para 2017, felicidades a BTS y esperemos que siga escalando hacia el éxito que el grupo merece tener, hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado esta nota, esperen el siguiente video porque les daré algunos detalles sobre el próximo lanzamiento y el concepto que el grupo planea mostrar en su comeback que aún no está seguro cuando va a ser lanzado pero la agencia del grupo ya ha dado algunas noticias y algunas nuevas actualizaciones sobre el concepto y sobre los rumores que se han estado manejando sobre el grupo, así que pues bueno si te gustó este video no olvides suscribirte acá abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, al lado hay una campanita, le picas y así youtube te va a avisar cada que yo suba un nuevo video, también no olvides seguirme en todas mis redes sociales, te las dejo en la caja de descripción y pues bueno recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video, bye bye